Esta canción es para ti, que hoy estás pasando por un momento de enfermedad, esta canción siempre llega en el momento indicado, fue profética para mi vida, en un momento donde vivimos la muerte de cerca mi familia, te declaro sano, en el nombre de Jesús, lo declaro la victoria sobre toda enfermedad, no me dejaré vencer, no, yo te declaro sano, en el nombre de Jesús, lo declaro la victoria sobre toda enfermedad, no me dejaré vencer, yo no me dejaré vencer, te llamo por tu nombre, enfermedad, declaro que vas fuera con autoridad, las llagas de Jesús, lo hicieron sanidad, yo declaro la victoria sobre toda enfermedad, yo lo creo, aleluya, yo lo creo, porque Él te ha dado a ti el poder sobre la muerte, que Él le ha puesto en ti, su fe para creer, aunque se acerque hoy la duda a tu mente, yo no me dejaré vencer, te dejaré vencer, te llamo por tu nombre, enfermedad, declaro que vas fuera con autoridad, las llagas de Jesús, las llagas de Jesús, me dieron sanidad, yo declaro la victoria, te llamo por tu nombre, cáncer, COVID, declaro que vas fuera con autoridad, las llagas de Jesús, me decimos a la depresión, yo te declaro fuera, no hay enfermedad, más grande que Jehová, Él salva, Él salva, Él salva, Él salva, Él salva, Él está aquí, recibe hoy, recibe hoy, recibe hoy, tu sanidad, yo lo creo, amén. Yo te bendiga.